No se lo esperaba, pero resultó ser el mejor actor del Festival de Comedia de Tarazona, donde se presentaron 54 cortos. Gracias a su trabajo, en gastos incluidos del director Javier Macipe y coprotagonizado por el Premio Nacional de Teatro Ramón Barea, el lanzaroteño Roberto Cabrera recibió así, de la mano del actor Jorge Sanz, un importante espaldarazo a su carrera actoral. Imagínate, una ilusión súper grande. El Festival de Comedia de Tarazona, que es un festival muy reconocido, pues no me lo creía, de hecho al principio no le entendí al hombre cuando me dijo que había ganado, pensé que me había dicho que estaba nominado, así que pues no me lo creía, contentísimo. Compartí el premio con Simón Andreu, que es un hombre que lleva toda la vida en las tablas, un grande. Eso está siendo un viaje brutal, brutal, inimaginable. La gente increíble, me han dejado esta caseta que ven, un chavalín que he conocido hoy. La verdad es que lo que más me ha sorprendido del día de hoy es el cómo uno se abre a conocer gente cuando está de viaje que en otro momento, vamos, ni de coña te pararías a hablar. Eso es increíble. Cabrera afina su particular humor con el proyecto Psicólogo Inverso, donde trata temas controvertidos. Usted estaba sonriendo a un niño en el metro. Sí, bueno, en realidad era el niño quien me sonreía a mí, yo le devolvía la sonrisa. ¿Me está diciendo que el niño le provocaba? ¡Claro! Ya sabe cómo sabe el niño. A mí me gusta el humor negro, entonces es un poco como, bueno, pues eso, darle una vuelta de tuerca más a estereotipos, de todos los tipos, valga la redundancia, y esa es un poco la línea del humor que estoy haciendo. Lleva apenas tres meses explorando las posibilidades de YouTube, como un canal de difusión de la comedia, donde pretende contar con la colaboración de otros cómicos españoles. Íbamos sacando vídeos para YouTube cada dos semanas, entonces es una forma por un lado de tener un escaparate, donde la gente pueda ver lo que hago, y otra forma de pasarme los pipas. Cabrera autoproduce este material y también firma sus guiones. La próxima parada del corto premiado es el Festival de Guadalajara, donde espera seguir cosechando motivos para sonreír.